Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros en un en vivo más, perdón, en un video más. Hoy vamos a tocar el libro de Eclesiastes o el libro de El Predicador. ¿Quién escribió este libro? Bueno, fue el rey Salomón entre 940 y 935 años antes de Cristo. Bastante tiempo, ¿verdad? Dice que el título en griego Eclesiastes significa el maestro. Lugar de escritura posiblemente Jerusalén y destinatario el rey Salomón le escribe esto principalmente a los jóvenes. Así que si usted todavía es joven, bueno, este libro es para usted. Palabras claves, vanidad y trabajo. Dice, sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Todo es vacío, sin esperanza y todo es vanidad. Hoy en día hay muchas personas que dicen ser ateos, que no creen en Dios, pero yo me baso en la sabiduría de este hombre porque la misma Biblia lo reconoce como el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre que estuvo a cargo de uno de los reinos más fuertes del mundo. Dice que muchos reyes venían desde lejos a ver a Salomón para ver su sabiduría. Vamos a ver la introducción de este libro dice todo es vanidad. Desde el capítulo 1 al 2, Salomón nos dice que todo es vanidad en la vida. Del capítulo 3 nos dice un tiempo para todo. Hay tiempo para todo en el capítulo 3. Del 4 al 8, Salomón nos dice desilusiones y desigualdad en la vida. Del 9 al 12, dice un destino común para todos. ¿Qué quiere decir? Ricos, pobres, sabios, personas humildes, agrandados, todos tienen un mismo destino. La muerte, la sepultura y el juicio delante de Dios. En conclusión, en el capítulo 12, como conclusión, Salomón nos dice teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo mejor que puedes hacer. Lo más sabio que puedes hacer es tenerle temor a Dios. Pero vamos a empezar. Todo es vanidad. Dice el capítulo 1. Dice la palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afecta debajo del sol? Generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levantó. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo a sus giros. Vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelve para correr de nuevo. Ese es el gran secreto de la naturaleza de Dios. Todo vuelve a su cauce. Todo vuelve a su lugar. Usted puede estudiar todo lo que quiera. Usted puede huir de Dios todo lo que quiera. Pero al final de cuentas, Dios lo va a traer al lugar donde él quiere que esté. La experiencia del predicador dice en el versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y de mi corazón y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaridos conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Mire, la Biblia nos permite saber ciertas cosas pero hay otras cosas que la Biblia no nos dice porque no es necesario que sepamos pero si la supiéramos nos diéramos cuenta de lo que Salomón está diciendo aquí. Salomón fue un hombre que dominó bestias, dominó personas, dominó aún en el mundo espiritual Salomón dominó mucho porque la sabiduría que él tuvo era tan extensa que nadie la tuvo después pero aún con eso él dice todo es vanidad. Vamos a ver el 2 capítulo 2 dice dije yo en mi corazón ven ahora te probaré con alegría y gozaré de bienes más aquí esto también era vanidad la la riqueza llegó por barbaridad Salomón a la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviera mi corazón en sabiduría con retención de la necesidad la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida engrandecí mis obras edifiqué para mí casas planté para mí viñas me hice huertos y jardines planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesión grande de vacas de ovejas más que de todos los que fueron antes de mí en jerusalén me amontoné también plata y oro tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de todas clases de instrumentos de música fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearán ni aparte del corazón del placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi mi faena miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol como le digo y lo está diciendo el propio salomón aquí él construyó casa la casa de salomón era tan hermosa que se comparaba al templo que él había hecho a dios el templo de jerusalén nunca nadie ha construido un templo más hermoso y con más riqueza que el que salomón construyó ni aún las iglesias de hoy en día que tienen millones y millones no se comparan los templos que tienen la cualquier iglesia donde usted vaya no se comparan al templo de salomón pero vamos a ver el capítulo 3 donde dice él todo tiene su tiempo porque esto me esto me interesa a mí no sé si a usted porque a veces nosotros queremos que las cosas sean pero ya queremos un trabajo bueno ya queremos otra casa nueva pero ya queremos un carro nuevo pero ya queremos que la suerte nos cambie pero ya queremos que dios nos hable pero ya la mayoría prefiere a mcdonald's o a a los restaurantes de rápido porque quiere la comida ya no quiere esperar nada pero salomón dice que hay tiempo para todo y hay que saber esperar mire lo que dice todo tiene su tiempo todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar los plantados tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar endechar para los que no saben es entristecerse ponerse triste dice que hay tiempo para entristecerse aunque la mayoría de nosotros no le gustaría nunca estar triste pero hay tiempo para eso porque es necesario el ser humano tiene que tener también un tiempo para reflexionar lo malo que ha hecho en tristeza dice tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz que provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana yo he visto el trabajo que dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en la vida fíjese cuando usted hace bien es lo mejor que puede hacer pero cuando usted desea el mal cuando usted aborrece entonces está trayendo maldad para usted que la va a cosechar igual dice yo he conocido que no hay para ellos hacer mejor que alegrarse he entendido que todo lo que dios hace será perpetuo en aquellos no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo que hace dios para que delante de él teman los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y dios restaurará lo que pasó que hermoso secreto porque siempre estamos pensando o el pasado si hubiéramos vivido en el pasado era más tranquilo si hubiéramos vivido en el pasado la vida era más más bella había menos maldad mentira era todo igual sólo con diferente trasfondo pero todo era igual se acuerdan de cuando cuando israel caminó en el desierto 40 años bueno hoy en día estamos caminando en el desierto también pero en el mundo espiritual esa es la diferencia el trasfondo es diferente ellos lo hicieron en la carne nosotros lo estamos haciendo en lo espiritual ellos pasaron hambre se acuerdan en el desierto que no tenían que comer y dios y dios les daba un pequeño maná que caía del cielo bueno hoy en día los que creen en dios estamos pasando hambre tenemos calamidad porque en las iglesias está eso vacío los los servicios que hoy tenemos ya no se mueve el espíritu santo como antes porque porque estamos pasando el desierto espiritual es lo mismo injusticias de la vida dice vi más debajo del sol en lugar del juicio hay impiedad y en lugar de la justicia hay iniquidad y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará dios porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres para que dios los pruebe y para que vean en ellos mismos son semejantes a las bestias porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo que bonito no lamentablemente me gustaría leer todo el libro porque es un libro hermoso libro que la iglesia esté lleno de secretos pero no podemos por el vídeo quiero que este vídeo dure por lo menos 22 minutos pero vamos a leer lo más importante dice contraste entre la sabiduría y la insensatez fíjate lo diferente entre ser sabio y ser insensato mejor es la buena fama que el buen ungüento mejor el día de la muerte que el día del nacimiento mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive la lo pondrá en su corazón mejor el pasar que el pesar que la risa porque en la tristeza del rostro se enmendará el corazón cuando usted está está feliz y está riéndose usted no sabe a veces lo que le puede venir y no se da cuenta por su por su risa pero cuando usted está triste usted medita en lo que puede venir y tiene cuidado por eso él está diciendo esta palabra mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios porque la risa del necio es como el estrepito y de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad ciertamente la opresión hace en tons de ser al sabio y las dádivas corre corrompen el corazón mejor es el fin del negocio que su principio mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios nunca digas cuál es la causa que los causa de los tiempos pasaron fueron mejores que estos porque nunca de esto preguntarás con sabiduría ve lo que le estaba diciendo hace rato que no es bueno andar diciendo o los tiempos de antes eran mejores no para nada cada tiempo tiene su fin y cada tiempo tiene su importancia así que no no crea usted o si yo hubiera vivido antes hubiera sido más feliz no no ponga eso en su corazón dice excelencia de la sabiduría vamos a ver el capítulo 10 porque ya vamos acercándonos al final del vídeo así que vamos a ver el capítulo 10 excelencia de la sabiduría dice las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda y aún mientras va el el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todo que es necio si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti no dejes su tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas hay un mal que he sido que he visto debajo del sol a manera de error amando del amenado del príncipe se la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo vi ciervos a caballo y príncipes que andaban como ciervos sobre la tierra el que hiciera hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente quien corte piedra se hiere con ellas el que parte leña en ello peligra si se embotara el hierro y su y él no fuere amulado hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir si muere la serpiente antes de ser encantada de nada sirve el encantador dice aquí está dando secretos hay que ponerle mente a este a estos dichos del rey para encontrar la sabiduría que hay en ellos dice las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia más los labios del necio causan su propia ruina el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío el necio multiplica palabras aunque no sabe nada nadie de lo que ha de ser y quién le hará saber lo que después de él será el trabajo de los necios le fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad hay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho y tu príncipe banquetean de mañana bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y para no y no para beber bueno vamos a ir al 11 dice echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás reparte a siete y aún a ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra esta palabra tiene su secreto como le digo dice echa tu pan sobre las aguas porque sobre porque después de muchos días lo hallarás que son las aguas bueno salomón está hablando aquí de las aguas como las multitudes de las personas quiere decir que compartas tu alimento con otros porque tarde o temprano alguien va a compartir contigo pero cuando tú eres de las personas que no quiere dar ni siquiera un un bocado a alguien nadie se va a apiadar de ti el día de tu necesidad eso quiere decir en esta palabra por eso después nos explica un poquito con palabras más entendibles dice reparte a siete y aún a ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra o sea no sabes el día de mañana que venga hambre y vas a necesitar de los que tú ayudaste tal vez no todos los que ayudaste te van a responder porque es así pero te vas a sorprender cuando venga gente que ni conocías a darte porque tú diste si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al sur o al norte en lugar del árbol caerá ahí quedará el que al viento observe no sembrará y el que mira las nubes no cegará como no tú no sabes cuál es el camino del viento o como no crecen los huesos en el vientre de la mujer en cinta así ignoras las obras de dios el cual hace todas las cosas aquí nos está diciendo que el ponerte a hacer planes mucho tiempo y no llevarlos a cabo eso te va a traer pobreza que quiere decir que te pongas en acción pensar y accionar trabajar hay muchas personas que pasan planeando o voy a hacer esto voy a hacer lo otro pero nunca lo realizan porque terminan desvariando en sus sueños y vamos a ir al número 17 dice consejos para la juventud dice desde el 11 al 12 perdón el último capítulo el 12 dice alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en todos días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará dios quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia y cuando temblaren los los guardas de la casa y se encorvaren los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecen los que miran por la ventana y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levanten a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas de que está hablando aquí le dice al joven que se acerque a dios le dice si quieres alegrarte y hacer lo que quieras hazlo pero acuérdate que dios te va a juzgar por todo eso antes bien acuérdate de él acércate a dios teme a dios ama a dios para cuando venga la vejez dios te ame a ti y no tengas tristeza muchas personas que fueron jóvenes se disfrutaron y todo pero en la vejez no saben cómo acercarse a dios porque nunca lo buscaron en su juventud eso está diciendo aquí antes de que la cadena de plata se quiebre y si se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente la rueda se arrota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a dios que lo dio vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad y vamos a ir a ver el resumen dice desde el 9 al 13 dice y cuando más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría el pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos y hincados son los que los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo el discurso oído es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con todo toda cosa encubierta sea buena o sea mala ahí está la palabra del predicador el libro de eclesiastes léalo por usted mismo dios me lo bendiga y lo guarde y si tiene alguna necesidad preocupación enfermedad deje debajo de este vídeo una petición de oración y con gusto vamos a orar mi esposa y yo por usted para que dios le guarde y dios le ayude a encontrar su camino bye